culpa de eso porque si vos no tuvieras con dai vos estarías todo el tiempo acá streameando con nosotros saldrías a velar con nosotros pero yo salgo con usted no salí no mientas no salí lo llamo a sevi y le pregunto en un mes cuántas veces fuiste a velar con nosotros el sábado porque no fuiste no te acordás no dijiste que te sentías mal amigo hijo de puta yo sabía que no se iba a acordar encima no sabe mentir pero boludo bancada porque hubo el vaso medio vacío porque yo sí pero acá gracias y nació hermano te amo hermano muchas gracias y yo ya sabía que me ibas a decir vos ves el vaso medio vacío o vos ves el vaso por la mitad o lo que me quieras decir pero no soy yo el que lo ve gato no pero bancada yo te voy a por un ejemplo un ejemplo un día antes yo salí con vos mano a mano y con peloso y estuvimos ahí hasta re tarde hicimos un montón de gilada y el nari no salió pero bueno reprochazo al narigón me lo reprochazo a mí porque vos pasabas más tiempo conmigo que con el nari y por eso ve la diferencia pero el narigón se va a lo mismo y hace lo mismo que yo pero vos notas que yo soy el que cambia y el narigón no amigo pero vos lo estás metiendo el narigón y el narigón está todos los días acá el narigón es tremida el narigón hace cosas con nosotros amigo hijo de re mil putas se te lleva al auto y viene cada cuatro días a la noche a la noche cuánto que no lo hace dos semanas porque la gato aparte el narigón el narigón ponele mira el macho mira el macho para que es una cosa yo te voy a decir una cosa puede ser que sea verdad puede ser que eso sea verdad que el narigón no salga lo viernes pero cuando el narigón cuando el narigo hace cuánto que la digo no sale lo viernes y bueno porque ya no le gusta lo viernes porque tiene razón nosotros vamos lo viernes de plaga amigo nosotros vamos lo viernes a romper la bola porque estamos aburridos y porque queremos salir cuando el narigo falló un sábado cuando salió con jaz pero por qué porque tenían un cumpleaños no me acuerdo cuando tenían un cumpleaños si que te acordás tenían un cumpleaños del amigo y el narigón dijo mira igual es verdad el nario una vez cortó stream por irse bueno pero a ver el área ahora se está recatando me entender los dos están muy polleras amigo y no me y no me ve no me digan a mí bueno está igual porque marian vive en rosario amigo porque no es lo mismo yo marian sabría que yo aparte yo desde el primer día amigo yo siento que una relación se desgasta si se ven todos los días después muchas personas que puede empezar diferente que yo pero para mí una relación se desgasta amigo están todos los días juntos amigos literalmente y vos con daí están hace cuatro cuatro meses cagan juntos amigos en el baño mientras ellos se bañan vos cagás amigo mi papá tuvo 10 años para hacer eso con mi mamá puede ser tan muy rápido amigo el narigón ya se puso de novio no sé si sabía oficialmente el narigón está de novio sí 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 fue y me dijo gordo voy a tomar un paso muy importante ven en el gimnasio estaba nervioso le decía casi quiere ser mi novio es que no lo veo mal pero yo un consejo de amigo amigo es vos podés tener una relación vos podés ser novio vos podés estar de novio vos podés ser un pollera todo lo que quiera pero vos no podés perder el hábito que vos tenías antes con tus amigos porque o con o con tus familiares me entendés vos no ibas nunca a tu casa nunca yo voy a decir las fotos porque voy a mi casa para coger sí y sí y no ibas nunca a tu madre no ya sé amigo pero por ejemplo bueno y si salimos después de un baile y yo no tengo el auto yo no me puedo volver allá y tampoco puedo coger acá amigo una cosa es ir a coger y vos decís bueno después voy a estremear con los pibes hago la mía me entendés amigo yo te voy a decir algo que vos no lo vas a reconocer en el baile vos vas a decir algo que no lo vas a reconocer el otro día nosotros te montamos un tito con una guacha de ahí te puso cara de culo y mirate para el costado amigo y cuando se fue de ahí dijiste sí yo me la recojo a esa dijiste y adelante de ahí no lo dijiste ni en pedo pero porque te cagaste todo amigo yo adelante de la madre porque joda amigo es joda la gente sabe que porque el pelotudo es peloso tiene la manía de mandarme estos tiktok mira jaja para que lo veas con day no es mala manía mira cómo se eliminó imaginate lo que me mandó lo eliminó tiktok imaginate lo que me mandó y pero imaginate lo que queremos traque me van a venir a la concha tu hermana como para que se imaginen tiktok lo eliminó imaginate lo que me mandó y yo estaba viendo los tiktok con cosas hola gente como anda mi nombre no el de la o sea no te estoy hablando de que una mina o una mina cualquiera estamos jodemos nosotros amigos no obviamente yo el dami me muerto yo estoy soltero el dami me muerto una mina obviamente no voy a decir no mira como le meto la pija a la concha nada boludo jodiendo digo ah yo me la garcho es enamorado si yo a mí me gusta maria yo estoy enamorado de maria porque a ver porque la otra estaba la villera la otra estaba 300 kilómetros la no tiene nada que ver si la villera tuviera acá 15 kilómetros yo no me voy a juntar todavía con ella pero yo soy así no le digo que el dami sea igual yo tengo la apuesta ustedes la quieren saber pero yo se lo esperaba yo le estoy dando yo le estoy dando